El año próximo pasado, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela remitió al Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera GLEMIF una consulta sobre diferentes aspectos relacionados con el modelo contable vigente en Venezuela. El GLEMIF, el cual es un organismo de naturaleza técnica, tiene entre sus objetivos específicos promover la adopción y o la convergencia con las normas emitidas por el IASI en las jurisdicciones latinoamericanas. Y con base en ello, creó un grupo técnico de trabajo bajo la coordinación del director Jorge José Gil de Argentina y se encargó al director Alejandro Vera de Chile para que coordinara la revisión de los procesos de adopción que se han llevado adelante en los países que están representados en el directorio del GLEMIF. La primera distinción que se debe resaltar en la muestra utilizada es que los emisores son organismos gremiales de derecho privado o son entes públicos dependientes del Ministerio de Economía o similar. Por lo tanto, las decisiones en cuanto a la aplicación o convergencia de estándares internacionales no tienen la misma fuerza coercitiva. En segundo lugar, se realizó comparativo por separado de la situación en cada país de la muestra respecto a las entidades no reguladas, que es el ámbito que tiene la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, concluyéndose que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica requiere la aplicación de las NIF o la NIF para las PYMES según la vigencia del IASI y con el mismo enfoque se ha pronunciado más recientemente el Colegio de Contadores Públicos de Chile. Colombia, Perú y Uruguay requieren o permiten el uso de NIF por las entidades no reguladas, en algunos casos con condiciones para el uso de la NIF para las PYMES o han creado un cuerpo normativo adicional, teniendo así tres opciones a elegir. Y finalmente, México y Brasil, quienes han creado su propio modelo contable fundamentado en las NIF. También fue evaluada la situación de las entidades reguladas, estando conscientes que no es potestad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela la regulación de normas contables que deben aplicar tales entidades, pues los propios reguladores están autorizados por las leyes que los crean para tal emisión, concluyendo que aún no se ha consolidado en la región la aplicación de las NIF por tales entidades, apreciándose que Costa Rica, Colombia y Perú son las jurisdicciones con mayores adelantos. El IASMI ha monitoreado 166 jurisdicciones a nivel mundial donde existe un proceso hacia la adopción de las NIF y solo las 13 jurisdicciones evaluadas del Medio Oriente es donde el 100% de las entidades reguladas utilizan las NIF para la preparación y presentación de sus estados financieros de propósitos generales. Igualmente, está la evaluación de la NIF para las PYME, en el cual solo 86 de las 166 jurisdicciones evaluadas por el IASMI requieren o permiten el uso de tales normas. Del grupo señalado por el IASMI, dos jurisdicciones, cuyos emisores están asociados al GILLE NIF, no adoptan la NIF para las PYME, México y Bolivia. Con base en la investigación realizada por el licenciado Vera, es que el directorio del GILLE NIF concluye que existen diversos tipos de adopción y o convergencia a las NIF y se recomienda establecer un plan por ser un documento escrito que permite el establecimiento de metas e indicadores de cumplimiento y permite, además, el seguimiento y control. Y con base en lo ya conocido de la situación económica de Venezuela, recomendaron identificar las razones jurídicas y económicas que llevan a la no aplicación integral y sin reserva de las NIF, lo cual no debe entenderse como una orden de derogatoria o modificación del plan de adopción aprobado en junio del año 2004. Con base en lo cual se ha venido llevando adelante el proceso de incorporación de las NIF al modelo contable venezolano, lo cual es claramente expresado al responder en la parte C de la correspondencia remitida. Aborda la comunicación finalmente la inquietud manifestada por la federación respecto a la posible pérdida de interés en el uso de la información financiera por parte de las empresas y otros usuarios, respecto a los cuales, después de señalar que las condiciones económicas del país son particularmente diferentes a las habituales, lista nueve diferencias de acercamiento con el sector empresarial y reguladores, algunas de las cuales han sido puestas en práctica por el directorio de la federación. Gracias. Gracias.